Fanáticos del béisbol. Los resultados de las grandes ligas este 13 de junio fueron los siguientes. Orioles derrotó 11 por 6 a Azulejos de Toronto. Rockies de Colorado le ha ganado 7 por 6 a Medias Rojas de Boston. El equipo de los Yankees ha derrotado a los Mecs de Nueva York 7 carreras por 6. El equipo Mellizos de Minnesota le ganó 7 por 5 a Cerveceros de Milwaukee. Gigantes de San Francisco le ha ganado 11 por 3 a Cardenales de San Luis. Cachorros de Chicago derrotó 11 por 3 a Los Piratas. Los Ángeles le ha ganado 7 por 3 a Rangers de Texas. Rojos de Cincinnati ganó 5 por 4 a Royals de Kansas City. El equipo Astros de Houston derrotó 6 por 1 a Los Nacionales de Washington. Los padres de San Diego ganaron 6 por 3 a Guardianes de Cleveland. Los Atléticos de Oakland han ganado 2 por 1 a Rayados de Tampa Bay. Phyllis de Philadelphia le ganó 15 por 3 a Damon Bucks de Arizona. El equipo Marineros derrotó 9 por 3 a Miami Marlins. Los Dodgers de Los Ángeles le han ganado 5 por 1 a Medias Blancas de Chicago. Y el partido entre Bravos y Tigres de Detroit fue pospuesto. Así, la tabla de clasificaciones queda de la siguiente manera. La División Este de la Liga Americana tiene en primer lugar a Rayados de Tampa Bay, 48 ganados, 22 perdidos. Orioles, 42 ganados, 24 perdidos. Yankees de Nueva York, 39 ganados, 29 perdidos. Azulejos de Toronto, 37 ganados, 31 perdidos. Y Medias Rojas de Boston, 33 ganados, 35 perdidos. La División Central de la Liga Americana tiene en primer lugar a Mellizos de Minnesota, 34 ganados, 33 perdidos. Guardianes de Cleveland, 31 ganados, 35 perdidos. Medias Blancas de Chicago, 29 ganados, 39 perdidos. Tigres de Detroit, 27 ganados, 37 perdidos. Royals de Kansas City tiene 18 ganados, 49 perdidos. Ranger de Texas está en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana con 41 ganados, 25 perdidos. Astros de Houston, 38 ganados, 29 perdidos. Los Ángeles, 38 ganados, 31 perdidos. Marineros, 33 ganados, 33 perdidos. Y Atléticos de Oakland tiene 19 ganados, 50 perdidos. La División Oeste de la Liga Nacional tiene en primer lugar a los Bravos de Atlanta, 40 ganados, 26 perdidos. Miami Marlins, 37 ganados, 31 perdidos. La División Central de la Liga Nacional tiene en primer lugar a Piratas de Pittsburgh, 34 ganados, 31 perdidos. Cerveceros de Milwaukee, 34 ganados, 33 perdidos. La División Oeste de la Liga Nacional tiene en primer lugar a Damon Bucks de Arizona, 41 ganados, 26 perdidos. Los Dodgers de Los Ángeles están con 38 ganados, 29 perdidos. Gigantes de San Francisco, 35 ganados, 32 perdidos. Los Padres de San Diego, 32 ganados, 34 perdidos. Y Rockies de Colorado está con 29 ganados, 40 perdidos. Estos serán los partidos que se jugarán este miércoles 14 de junio de 2023. El equipo Bravos de Atlanta se enfrentará a los Tigres de Detroit. Cerveceros de Milwaukee jugará ante Mellizos de Minnesota. Gigantes de San Francisco jugará ante Cardenales de San Luis. Los Bravos de Atlanta enfrentará a los Tigres de Detroit. Estos equipos jugarán doble partido. Mecs de Nueva York jugará contra los Yankees de Nueva York. Toronto, azulejos de Toronto, jugará ante Orioles de Baltimore. Rockies de Colorado jugará ante Medias Rojas de Boston. Los Ángeles enfrentará a Rangers de Texas. Pittsburgh jugará ante Cachorros de Chicago. Rojos de Cincinnati jugará ante Royals de Kansas City. Nacionales de Washington jugará ante Astros de Houston. Miami Marlin enfrentará a los Marineros. Phyllis de Philadelphia jugará ante Damon Bucks de Arizona. Rayados de Tampa Bahía enfrentará a los Atléticos de Oakland. Guardianes de Cleveland enfrentará a los Padres de San Diego. Y Cachorros de Chicago enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles. Así están las estadísticas en esta temporada 2023 de las Grandes Ligas. Aquí tenemos los mejores bateadores. Así están ubicados en el ranking donde es dominado por Luis Arraez. También aquí tenemos el mejor trabajo hecho por los serpentineros, los lanzadores de los diferentes equipos en esta temporada 2023. Saludamos por acá a cada una de las personas que nos escriben a través de nuestro chat de comentarios. Ismael Hernández, siempre pegadito allí con nosotros. Marco Rosado Antonio nos saluda desde Oaxaca, capital en México. Alberto Bustos, también muchísimas gracias, mi hermano, por estar conectadito con nosotros. Somos talentos y no anos. Soy Jonathan Seña y recuerda, en la temporada 2023 de las Grandes Ligas te mantendremos informado.